Música Previamente en Travesía Musical La agrupación musical vivió una experiencia mágica en el municipio de La Salina Casanare Los niños, niñas y jóvenes de este municipio nos abrieron sus puertas La Tierra de La Sal, historias y bellos paisajes disfrutó de muestras culturales llenas de mucho talento Se desarrolló una jornada muy especial para compartir lo más bello de nuestro folclor ¿Están listos para continuar con la travesía? Porque hemos llegado a nuestra cuarta parada, la Tierra de la Vorágine Música Carrago y Alcarabá, le anuncian a la llanura que ya viene Camagón Caraguán, ¿por qué se escucha el garote de Travesía Musical? Travesía, travesía, travesía musical Travesía, travesía, travesía musical Travesía, travesía, travesía musical Travesía Musical, viajando por la cultura Continuamos nuestra aventura en un municipio poseedor de una gran riqueza cultural Con sus diferentes comunidades indígenas y encantadores atardeceres Que se posan sobre el majestuoso río Meca Bienvenidos a Orocueca Sanare Música Orocueca es una región con sabor a llano Reconocida históricamente porque a comienzos del siglo XX Llegó el abogado y escritor colombiano José Eustacio Rivera Y aquí le dio forma a una de las obras más importantes de la literatura hispanoamericana La Vorágine Un dato curioso de este municipio es que según la tradición oral y popular Su nombre se deriva de los vocablos oro Por el oro que circulaba en la época de su fundación Y CUE por la comercialización que se realizaba con los cueros de la región Arribamos a Orocueca con una misión Seguir compartiendo con las futuras generaciones del municipio El talento de nuestra agrupación musical infantil En nuestra estadía en el municipio de Orocueca Resalto mucho la participación de los niños Muy talentosos Hubieron niños cantantes, niños bandolistas De muy alto nivel a pesar de tener tan corta edad Entonces esto me alegra mucho Me anima a seguir incentivándolos Para que sigan haciendo lo de nuestro folclor Para que sigan llevándolo a lo más alto Y de verdad me siento muy feliz Nunca he venido a este municipio Es mi primera vez aquí Me encantó conocerlo Me siento muy feliz de pertenecer a este proyecto Y agradezco a Dios por tantas bendiciones La verdad estoy muy agradecida con la Fundación Camaguay Por haber venido Ya que es muy bonito poder compartir todos nuestros conocimientos Con los niños de nuestra misma edad Es muy bonito saber que tenemos esta cultura Y de lo hermoso que es mostrarla Y de esta charla me gustó la forma en que compartimos Nuestros conocimientos sobre la cultura El trabajo que hizo la Fundación Camaguay En los diferentes lugares de Colombia Durante nuestra visita a este destino Y con el apoyo de la Administración Municipal Logramos desarrollar un espacio de integración Aprendizaje y diálogo de saberes Nuestro cuarto conversatorio cultural llanero Un espacio que permitió generar interacción Entre todos los niños, niñas y jóvenes partícipes del evento A través del mismo tuvieron la oportunidad de conocer un poco Sobre la labor cultural realizada por la Fundación El trabajo de los niños que conforman la agrupación Sus aspiraciones en el mundo de la música Y el cómo ellos ven en este tipo de arte Una forma de vida que les puede aportar De manera significativa en el cumplimiento de sus sueños Muy contenta y satisfecha de la visita de la Fundación Camaguay Realmente son espacios que sirven para la interacción Entre los diferentes intérpretes de la música llanera O artistas Realmente es muy importante Esos espacios de conversación De interacción musical y dancística Ya que estos niños tienen la oportunidad De crecer artísticamente Y empezar a ver el arte de forma digna De forma elegante Es algo que realmente se debe resaltar No es el relleno cultural que estamos acostumbrados a tener Sino es algo que realmente instruye al niño Y lo educa para ser una mejor persona En el marco de la jornada cultural Los miembros de la agrupación Se encontraban muy ansiosos Se preparaban uno a uno Para abrir un gran concierto Dirigido a las personas de este municipio Quiero darles los agradecimientos a la Fundación Camaguay Por tener al municipio de Orocuay Entre sus actividades culturales Y que nos quisieron traer esa muestra Este regalo del trabajo que ellos han venido haciendo Y escoger al municipio de Orocuay Ya que nuestro municipio es declarado patrimonio cultural Ya por su obra literaria La Horágine Quiero expresar mis agradecimientos a este arduo trabajo Es un trabajo que se ve en los años de trabajo, de experiencia y de recorrido Mientras esto pasaba Los pequeños y grandes de Orocuay Atendieron a nuestro llamado Y se empezaron a ubicar en sus respectivos lugares El espectáculo estaba por comenzar Y el derroche de talento no se hizo esperar Sin duda alguna Fue un gran concierto En donde los niños, niñas y jóvenes del municipio Disfrutaron al máximo Cada pieza musical Asimismo, quedamos gratamente sorprendidos Pues hubo quienes se animaron A compartir con nosotros Un poco de su talento Los participantes del evento quedaron muy contentos con el concierto de cierre Y tras finalizar la jornada Los aplausos no se hicieron esperar La Fundación Camaguan Es una fundación que me encantó la verdad Su visita O sea, ellos trajeron un gran conocimiento Como método cultural Como el método cultural Es como educativo Es super bonito Mirar como muestran diferentes culturas Niños de nuestra misma edad Que nos inculcan a nosotros Seguir manteniéndola Seguir resaltándola Y pues fue muy bonito el reencuentro Muchas gracias Orocué Por abrirnos las puertas con tanto amor Y compartir con nosotros Esta Y ustedes están listos para nuestra última parada Se acerca el final de esta travesía musical Y un concierto de cierre Nos espera en la tierra donde nace el sol ¡Allá vamos! ¡Chopal! La cultura es de todos Ministerio de Cultura